Maestro, ¿qué tiene que decirnos al respecto de un video en el Face que circula? Pues mira, es un video que tomaron unos alumnos del 606, que están por salir. Yo estaba dando mi clase, pero entraron dos muchachos del grupo que no habían estado en clase, porque ya estábamos terminando, ya nos estábamos despidiendo, porque ya había pasado de tiempo. Entonces ellos entraron violentamente, bateando la puerta y me dijeron que ya me saliera, que porque ya se había acabado mi clase. Y yo les dije, no, pues déjenme, estaba yo ahí comentando mi clase, un libro que les regalé a los muchachos. Y les digo, no, pues espérense, les hablé de mil maneras. Desde que, primero, que se salieran, que no era la manera de entrar. Y segundo, que me dejaran mi clase, porque tengo derecho a mi clase, a mi libertad de cátedra. Pues no quisieron y se pusieron muy prepotentes y prácticamente me quisieron sacar, más bien me quisieron sacar y yo no me dejé que me sacaran. Y yo les dije, lo que les voy a sacar a ustedes, a la fuerza soy yo. Y entonces, dice, ah, lo grabamos. Entonces me grabaron y a la hora que yo hice el intento de sacarlo, pues me indigné. En el forcejeo se cayó un celular y lo quise agarrar de la cintura para sacarlo, pero no se dejó. Y ya no quise hacer más el relajo fuerte, porque pues sí pude haberlo sacado violentamente, pero no se trataba de eso. Se trataba de que me obedecieran y que respetaran mi libertad de cátedra. O sea, esto pues dañó mucho en las redes sociales mi imagen, mi reputación como de 44 años de maestro, que nunca me había pasado esto. Y además se manifestó una indisciplina de parte de los estudiantes que no obedecieron al maestro. Ellos no estaban en el salón, yo estaba dando clase y ellos irrumpieron en mi salón. Entonces, y ahí en el video se ve como que yo los quiero sacar, pero no dicen por qué. Esa es la aclaración que yo quiero hacer y que si no ponemos un freno a todos estos alumnos que son protegidos del director, porque se creen mucho, porque estaban en campaña y ellos hicieron la campaña y estaba el director ahí apoyando, pensaban que ya podían hacer y deshacer. Entonces, toda la culpa la tienen los maestros porque regalan calificaciones para los votos, dan puntos y los vuelven, sobreprotegen para que a los que no estamos de acuerdo con la política del director, pues nos sigan molestando. Y yo no dudo que haya sido algo provocado. ¿Considera que puede ser político por los eventos que se estaban llevando a cabo? Pues mira, es que nunca me había pasado, siempre los muchachos, bueno, salen argañadientes, pero nunca se vuelven groseros y como estaba el acontecimiento de las votaciones, es muy probable que el director y estos muchachos que son muy amigos del director hayan aprovechado el momento, no tanto que lo hayan planeado, sino aprovechado el momento. ¿Usted estaba en alguna planilla para contender? No, yo no apoyaba yo a ninguna porque una era del director en turno y la otra era del director anterior y unos muchachos que estaban de manera independiente se unieron a uno de ellos, dije, no, pues ya, yo de por sí no puedo participar porque era un evento de estudiantes, pero pues sí, siempre uno ve a uno con simpatías determinadas planillas. Entonces yo dije, no, para mí las tres no se hace uno, de las tres no se hace una. Así fue mi comentario que yo hice. Maestro, qué bueno que está aclarando esto. Con respecto al quitarle o al tirarle su teléfono, ¿cuál es su posición? ¿Qué piensa ahora? No, pues que sí, realmente la provocación que llegaron a hacer, yo debía haber sido más controlado, pero ya no podía porque ya había hablado de mil maneras y no me entendían. Entonces, este, no sé, deberíamos ponernos de acuerdo, padres de familia, maestros, autoridades, de qué medidas deben hacerse. Los celulares no deben ya estar en clases porque son unos distractores, deben obedecer a los maestros cuando se les indique. Si hay alguna cosa que no les parezca de algún maestro, ellos tienen el derecho de llevarlo al consejo académico, como fue la elección en ese día, ¿no?, del consejo académico. Maestro, usted también lo estaba filmando. Ah, porque cuando se pusieron violentos, yo los firmé y le digo, miren, si ustedes se están poniendo violentos, yo voy a ver lo que me están diciendo, que hablo como perro y que aquí está el horario de clases. Y entonces yo empecé a filmar eso y que eso no apareció en el video porque yo no quise mandar el video a las redes, ¿no?, para no estar en ese nivel. Maestro, ¿cómo quedas usted ante la preparatoria número 4? ¿Hubo algún problema después con el director? ¿Lo llamaron? ¿Qué pasó? Mira, en primer lugar, las redes sociales, el 99% de las redes sociales me trataron muy bien, principalmente mis exalumnos, padres de familia, que me dijeron varias cosas que estaban pasando en las votaciones, y ve los comentarios todos a mi favor, ¿sí? El rector también dijo que si había necesidad de hacer una investigación que yo la podía pedir para que se llevara a cabo. Ya no quisimos ir más allá de eso. Mira, el director, pues como son sus protegidos, me pidió que no los fuera yo a reprobar por ese acto, que los considerara yo y que no sé qué. Y yo, como les dije, ¿no?, a mí lo que me interesa son sus conocimientos, voy a hacer el examen a todo el grupo, como siempre lo hago, y el que pase, pase. Y en eso estamos, hicimos examen a todo el grupo, ellos también hicieron examen, no les permití, los pude haber castigado de no derecho a examen, pero no lo hice así, y ahora estamos evaluando a ver cómo les fue. Y el director sí está a favor de manera incondicional de varias... Este muchacho que sale en el video ya se había sorprendido en la dirección de la escuela viendo unas películas porno, ¿sí? Y estaba ahí haciendo relajo con la gente en la dirección de la escuela, imagínate. Entonces él protege mucho y le da manga ancha, anda diciendo cuánto ganan los maestros, tiene acceso a las nóminas, lo cual es una cuestión confidencial, o sea que han hecho relajo, porque hoy en estas fechas que un maestro gane 10 mil pesos ya lo pueden hasta secuestrar, ¿no? Entonces es un problema muy serio.